A Javier le encantaba que yo estuviera aquí en el despacho. Se ha acabado lo de darle sonreír desde esa mesa. Cuando me veía entrar por la puerta... Eres la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Escúchame, te quiero. No. Pero eso es algo más bonito que tenía. Sí, te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate con que estábamos bien juntos. Conseguimos lo más difícil, encontrarnos y querernos. Oh no, I cannot get you out Oh no, I cannot get you out